Antes de comenzar el tutorial quiero invitarlos a que se pasen por el canal de DJ Gameplay Cuba. Este es un gamer cubano, en la descripción del video les dejo el link de su canal. Ahora si vamos a lo nuestro. Si no tienes aún Godot Engine dirígete a la descripción, ahí estará el link de la página oficial para que descargues el programa. Puedes descargar tanto la versión estándar como la versión mono, para 32 o 64 bit. El engine está disponible para Windows, Mac y Linux. Como pueden observar yo tengo tanto la versión estándar 3.0.6, como las versiones estándar y mono 3.1.1. Ahora voy a hacer la demostración de esta efectiva solución para que vean que fácil es. En la descripción están los links de descarga de los archivos de OpenGL 2.1 y del 3.3. Lo primero es extraer los archivos. Godot Engine es un programa portable, no necesita instalación. Empezaré con la versión 3.0.6. Esta versión exige el OpenGL 3.3, por lo que como pueden ver da este error apenas intentas abrir el programa. La solución es copiar estos archivos de OpenGL 3.3 y pegarlos en el directorio del programa y listo, ya podemos usar Godot Engine 3.0.6. La versión 3.1.1 presenta el problema de una forma distinta, puesto a que puedes abrir el programa, y crear un proyecto, pero a la hora de correr el juego presenta el error, tanto en la versión mono como la estándar es igual. Igualmente con copiar, y pegarle los archivos de OpenGL 3.3 lo solucionas, pero hay una ventaja con esta nueva versión, si tu PC es muy vieja puedes trabajar con OpenGL 2.2 también, esto lo seleccionas al crear el proyecto. Para que veas que te pueden servir los archivos de OpenGL 2.1, voy a hacer una última demostración. Voy a copiar y pegar estos archivos en el directorio del Engine igualmente. Lo que ahora al crear el proyecto, debo seleccionar trabajar con OpenGL 2. Conclusión Te aconsejo que bajes la última versión del programa, porque siempre es mejor estar actualizado, y en este caso hasta la actualización funciona mejor en ordenadores viejos que versiones anteriores. Prueba trabajar con OpenGL 3, y si te va lento entonces prueba con OpenGL 2. Muchas gracias por su atención Super Creadores, si te sirvió dale like al video y deja un comentario. Y no olvides suscribirte y darle en la campanita, para enterarte de más videos como este, y también sobre cómo hacer videojuegos. Chao Super Creadores.